Hoy cada día más gente viaja a donde se come bien. Gracias a la mente creativa de los chefs, que todo el tiempo buscan sorprendernos con menús que inteligentemente mezclan sabores, texturas e ingredientes locales, y a sus recetas que rompen esquemas, México ya es un destino gastronómico. Arca te invita a Mesa Abierta, un evento que en su menú tiene a los mejores chefs de México y el mundo juntos, cocinando del 20 al 23 de marzo en un destino delicioso. San Miguel de Allende, ciudad declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Arca te invita a Mesa Abierta.